Digamos, porque Begoña Gómez usa sin permiso el logo de Coca-Cola para vender su máster. Nunca nos pidió autorización, señor Dalmao. O sea, esto ya es el colmo de los colmos. Y todo porque una directiva o una persona que trabajaba en Coca-Cola hizo uno de su máster. Bueno, es que yo lo que veo es la impunidad absoluta. Porque claro, el desconocimiento, alguien le tiene que decir a la señora Begoña, de, oiga, mire, no puede utilizar las marcas nada más que forman parte de su acreditación para poder impartir la presunta cátedra, comillas, versus lo que sea, pero usted no se puede apropiar del logo de los demás porque usted está cometiendo posiblemente también y presuntamente una serie de delitos. Porque el registro de las marcas impide que cualquiera de nosotros podamos aparecer con, no voy a decir la marca porque estamos en un medio y por no hacerle propaganda gratis, que ojalá invirtiera esa marca en este canal, y apropiarme de la imagen para yo salir beneficiada. Es que, repito, nos hemos vuelto locos.